¡Mascota! En como dice el dicho ¡Hola familia del dicho! ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con un perrito del futuro ¿Cómo te llamas amigos? Me llamo Lisa ¡Lisa! Oye Lisa Soy amiga Amiga, ay amiga Lisa, oye ¿Y qué raza eres? Soy un schnauzer ¿Un schnauzer de qué color eres? Gris Gris, ah, qué bonito Con toques negros Oye, a ver, porque vienes del futuro y vas a ser un perro del futuro Sí Dime, ¿cómo te gustaría que fuera tu bella? Mi dueño tiene que tener Tiene que tener otros amigos Otros gatitos, otros perritos Para yo tener con quién convivir si nos quedamos solitos O sea, ¿quieres ser juguetón? Sí, soy juguetona ¿Y dónde te gustaría vivir? ¿En casita? ¿En jardín? En una casita con un jardín Que sea más grande el jardín que la casita Ah, familia del dicho A ver, da vuelta Casi se muere Esa vuelta fue como vuelta del exorcista Casi, casi ¡Ah! No, ¿por qué me muerde? No es cierto, perdón Oye, ¿y qué te gustaría comer? Croquetas ¿Croquetas? Y pollo Ah, pollo ¿Por qué a los pollo le gusta tanto el pollo? Familia del dicho Pues vamos a revelar quién puede ser el futuro dueño aquí del perrito A ver, de la perrita ¡Es Fer Pedret! Mi Fer Oigan, familia del dicho Para los que no saben Fer Pedret no tiene perritos ni perritas Porque ella tiene otros gatitos Tengo gatitos Pero si tuvieras un futuro perrito o perrita Este sería, ¿no? Este sería ¿Por qué lo llamaste así? Porque justo tenía una gatita hace mucho que se llamaba Lisa Entonces creo que es increíble ahora tener un perro Que se llame Lisa para que conviva con mis otros gatitos Y honrar a mi gatita ¿Y cómo te gustaría que fuera juguetón? Tranquilo Que te acompañara tal vez a tu trabajo Que sea juguetón Pero la verdad en ciertos momentos O sea, tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo, tranquilo Pero y juguetón cuando sea que vayamos al parque Que lo saquemos Y cuando estemos en casa que esté tranquilo Que duerma, que coma Que se eche para que lo acaricien Ay, puro cariñito con mi Fer Pedret Me gusta mucho, familia del dicho Pues ya ven, así va a ser la perrita futura de Fer Pedret Familia, los queremos muchísimo Muchas gracias, mi Fer Y gracias por permitirnos estar más cerca de ti